Aguacatito Recuerdo que me juraste, que solo a mi me quería Ya ves que pronto cambiaste, abandonaste mi vida Sé que tienes amor nuevo, disfrutas día a día Y yo solamente muero, ahogado por tus mentiras Quien te viera tan bonita, con la imagen de una niña En tu pecho hay un rosal, que da fe a los infinas En tu pecho hay un rosal, que da fe a los infinas Mal, 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 no hiciste aquel juramento Mal, 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 no tienes sentimiento Mal, 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 no eres de un solo cariño Mal, 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 dañaste como aburrido Música 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 Y esa mano arriba, venga Bota, 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 bota Recuerdo que me juraste Que solo a mí me quería Ya ves que pronto cambiaste Abandonaste mi vida Sé que tienes amor nuevo Y disfrutas día a día Y yo solamente muero Ahogado por tus mentiras Licenciado Gustavo Viva Quien te viera tan bonita Con la imagen de una niña En tu pecho hay un rosal Que da pésalo sin finas En tu pecho hay un rosal Que da pésalo sin finas Mala, mala, mala Resiste aquel juramento Mala, mala, mala Tú no tienes sentimientos Mala, mala, mala No eres de un solo cariño Mala, mala, mala Me engañaste como a un niño Sergina Buenas noches, mi gente Buenas noches, mi gente